La primera jugada de riesgo Adelantado, 20 centímetros Después recibe y hace todo bien Especialmente ese enganche Y el surdazo potente ante la salida de Perata Ganaba Godoy Cruz Imposible hablar todavía de merecimientos Apenas iban 10 minutos Aquí va a llegar el empate Una serie de rebotes Finalmente, Banjioni Excelente media distancia Del mediocampista que está atravesando su mejor temporada Después de la pelota detenida Toma el rebote al ángulo Imposible 1-1 el final entre Newell y Godoy Cruz